¿Vamos? 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 ¡Ay, tu madre! ¡Te has cagado, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Te has cagado! ¡Te has cagado a muerte! ¿Qué me has enviado? ¡Muchísimo! Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que tengan 15% de bonos además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club Skin geniales para todos ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Globillos! ¡Se entra mal y pone cara rara! ¡Bueno, boys! ¡Bienvenidos a otro vídeo! ¡Hola, Ney! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Qué madrugón para grabar los globillos! Bueno, pues poco se puede hacer aquí, la verdad Un poquito, poquito ¿Cuánto vamos a poner esta vaina? Hacía mucho y no jugamos a los globos La gente nos ha dado cuenta Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te lo pasaste por aquí, por mi casa? Fenómeno Espectacular A ver si se ve los vídeos Eso también es verdad, ¿ves? Hombre, ellos también llegan visitas Aquí ¡Perfecto! ¡Va! ¡Gan unos globillos! ¡Gan unos globillos! ¡Venga, campeón! Dan bastante pasta, ¿eh? Estamos en paranza Ney me ha prohibido varias cosas Eh, se empiezan a colar, ¿eh? Me ha gustado eso que acabas de hacer tú, ¿eh? Sí, ¿no? Sí No está mal Tanto es así que, bueno Pues creo que papá lo va a acabar haciendo también ¿Ah, sí? Sí Y tanto Se empiezan a colar, ¿eh? A ti se te están colando También te voy a dejar de mandar Porque veo ahí que... No te preocupes porque esto se soluciona rápido ¿Cuánto dinero has cobrado? Ahí está Poco, la verdad ¿Poco? Así un poco, mierda Pero es que usaba eso o palmaba ¿Pues te envío unos rosas? Venga, manda, manda Nada, nada, me ha sobrado, ¿eh? Manda, manda Ahí está, manda, manda Por ahí ¡Dinerete! 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 Fueron unos pinchos de estos Graciosos No me acuerdo cuál era este Me gusta este modo, ¿eh? Bananza así sin... Me gusta el del fuego El del fuego, chavales ¿Vivo yo? ¿El del fuego también? Bueno, pichi picha Pichi picha Bueno, chavales Vamos a hacer un base of three Creo que va a ser lo mejor, chiquito Todo lo que hace la cabaña esta, ¿no? Mucho ¿Qué cabaña? Sí, pero no me acuerdo Cual había que mejorar Es que la de rey, ¿eh? Nada, nada La cabaña se apelo y hace cosas Sí, la cabaña quita precio, ¿no? Exactamente Hombre, pues está claro que vamos a... Quiero que me salga rentable, ¿vale? Faro de enviar Bueno, me llevo muchísimo dinero Sí Me parece bastante interesante Está mal No está nada mal Vale, esto Información Increase attack Increase de... Yo creo que era... El de la izquierda Pero no me va a dar mucho caso 900 Merda, no llega a ese 900, ¿el qué? El dinero El de la derecha no me llega con la cabaña Mantima Verdes Verdes Vamos a ver qué es lo que hacemos, chiquito Amarillos Amarillos Transición épica Hola Para, 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 para Para que me estoy hinchando Fácil El paisano ahí Un poquito de fuego Yo creo que esto irá muy bien Vamos igual, ¿no? O sea, realmente estamos haciendo lo mismo Tienes dos barcos Los dos vas a poner los mismos No tiene mucho sentido, la verdad Sí, está bien Bueno Aquí el otro Vamos a ver qué pasa si mando esto ¡Dios! De momento se defiende El paisano ahí Muy bien, ¿eh, chiquito? Está muy bien ¿Cuánto verde tienes? Muchísimo ¿Cuánto es muchísimo? ¿No me cabe tras un marido, en serio? Muchísimo Yo voy un poco pelado, ¿eh? Me ha ido un poco, ¿eh? No, no No cabe nada, ¿eh? Yo tengo dos y se han sacado No, no, no Dos, dos Vale Ese no hay problema Uf, qué sustito ¿Cuál te has mejorado tú de la cabaña, tío? Ninguno Ninguno Interesante Interesante decisión, ¿eh? También te lo digo Y has puesto dos de esos Muy bien Pues nada, vámonos al cocemen Ah, muy bien, ¿eh? Lo has intentado Se defiende, se defiende bien Es que el nuclear este es muy bueno, tío Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Hay paisano, hay Dinulo, dinulo, dinulo Increíble Nada, se defiende muy Increíble Me acabo de hacer un dineral, ¿eh? Ya, ya, ya Y yo he ganado la de Dios Ocho mil que tengo ¿Cómo? Sí, sí, sí Ahora sigo mandando Ya se me ha liado Cómo se me ha liado a muerte ¿Cómo ganamos aquí? Enviando muertos En esa esquina Para que me lo vaya limpiando Lo tengo Tengo la esquinita perfecta ¿Cuánto verde tienes? Pregunto Tengo que tener más que tú, ¿eh? No, mil trescientos Vale Sí, ¿no? Esta es la gran diferencia de haberte mandado, sí Ahí está Tengo unos cuantos más que tú Bueno, pero yo no paro de enviarte, ¿eh? Yo me lo he dado cuenta, yo Y puede haber algún pequeño mercancé Un loco, ¿eh? Un esquizofrénico Con esto Solventado Solventadísimo Uy, esas cosas Uy, qué graciosas Tenemos las dos putas nucleares de esos ¿Cuál era el que atacaban, eh? ¿Del tirón, de la izquierda o de la derecha de la torre? Pues, eso está claro Y en grados Ven, tú ha vuelto a atacar ¿Aló? Y yo la he cagado No sé qué cojones hace la torre esa que he puesto Tú la has cagado, pues entonces yo ya ni te cuento ¿Por qué he puesto la misma? Tú también ¿No flays? Este Toma ¿Por qué? ¿Se podría llegar a liar? Pregunta La cosa no está mal Pues empiecen a mirar el juego Aquí es que no caben muchas más cosas Bueno, a ver O sea, ya no sé cómo lo tienes tú Pero yo lo tengo bastante fresco ahora mismo Yo, muy bien Te voy a diseñar clavos Que este Es que eso es una vaina, tío Vale Vale, un poquito de esto Y a mandar Verde tengo muchísimo más que tú, eh También te lo digo Bueno, tengo 4.000 ya, eh ¿De verde? Sí Es imposible Ah, 3.600 Es imposible Sí, te lo juro O sea, ve bajando, ve bajando 4.000, 4.000 ya Que no puedes tener 4.000, eh Te lo juro Te hago una foto Hazme foto Va Joder No, no, no Hazme foto Quiero verlo Instantáneo No puedes tener 4.000 Chiquito Willy Fog No puedes tener 4.000 Te lo digo ya Ahí la llevas Crack Una polla Hay en la Ah, claro Pero la acabas de hacer No te jode No, no, no He parado hasta de pulsar Vale, eso es bueno ¿Esto qué es? Más rango, ¿no? No lo sé O lo del Zeppelin No lo sabe Vale, vamos a poner uno de estos La verdad es que te lo estás marcando como la Coca-Cola, eh Sí, ¿no? Como siempre Estás poniendo todo muy bien Vale, otra cabañita Las cabañas hacen daño, eh Vale ¿Qué haces? No, nada Un mini Una cosilla Ojo Nada, eso vuela Vuela Completamente Madre mía de mi vida Santo Julián Será por perres ¿Que si será por perres? Vale ¿Qué coño hace el hotel ese, tío? Vale, también te digo que Ah, no entiendo ¿Cómo? No sé, yo te estoy mandando por ahí unos regalos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Que vienen, que vienen chetados Vamos, vamos, vamos Hostia, y los tuyos, eh ¡Ojo! ¡Se cuelan muchísimo! ¡Victoria! 1-0 Nos lo llevamos a la buchaca Rematch No te lo esperabas, eh 3, 2, 1 Ojo Algo Algo bueno, ¿no? Hostia puta Tío, y no está lo de las palmeras No, que si no es un castellero Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? ¿Eso el qué? Ah, ¿eso de ahí arriba? Pues sí, susto Y tanto que susto Pues nada, voy sobrado Yo sí voy sobrado Voy sobrado con este señor Vale, risas ¿Cómo? Dineraco ¿Pues eso has hecho? Pues hincharme Yo hasta voy a jugarla inteligente, ¿vale? ¿Estoy jugando inteligente? No, no ¿Por qué los lobos no te llegan? Pues porque los defiendo de puta madre Tengo que gusto Aquí un señor que Lo vamos a vender Aunque te sorprendan Ay, que se te cuelan, chiquito No, no, no Impasible Ay, que se te cuelan No way El mayor susto de la historia Es obvio que pronto o tarde llegará Ese susto Y creo que los dos sabemos de lo que hablamos No Mejor Mejor que no seas consciente de ello Los ninjas Los ninjas están muy bien, ¿eh? Los ninjas van frescos El problema es que tú sabías cuál era el que había que poner Para los globos gordos El que hacía más daño Sí Tranquilo, tranquilo Sí, pero eso ya es El adolescente Estás poniendo una torreta ya Tú eres un enfermo de las torretas, tío Fui a tu casa a enseñarte a jugar Espero que me ganes No entiendo Pues yendo a mi casa Tampoco te creas que aprendiera Lo suficiente como para que haya rentado Sinceramente No, ¿verdad? No rento Bueno A ver, ¿este qué le pasa? A ver, sí Vamos a poner aquí Otro manguardian Vale, tengo el jujitsu este Sí, ya no me van a mentrar más Ese es el de 3.000, ¿no? Este va de puta madre Bueno, hace más o menos como 3 de estos Cálculo Bueno No, no, no Limpia muchísimo Te has gastado 3.000 pavoncios Sí Y te parece bonito En teoría limpia todo Hombre Está muy bien colocado, ¿eh? Poco se habla Sí, no está mal ¿Ves? Como es mejor el mío Además me han puesto la skin que da mucha rabia, ¿eh? Se pone esto Y ya está Y a seguir mandando Nada, nada Yo voy a decirme de puta madre ¿Qué es eso? Nada Nada de nada Vale ¿Cómo que es terrible? Pues no sé, pero... Algo te llega Vamos 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 Ay, tu madre Te has cagao, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Te has cagao Te has cagao a muerte ¿Qué me has enviado? Muchísimo A ti no te ha llegado nada Bueno, pero tengo muchísimo más verde que tú, ¿eh? Vamos, metrallas Se va viendo Vale, vale Se acabó el cacho al veo ya Hostias ¿Cómo has ahorrado tantísimo? Buah, joder Lo he pasado fatal Ya me he dado cuenta ya El y Johnson Pero verde tengo que tener infinito más que tú No, 1500 2400 ¿Cómo? Sí, hombre No te voy a hacer foto Pero te lo juro por mi madre Vamos un poquito más Hostias Hostias, como entran, ¿eh? De frescor Susto Pensé que no me ponen nada Ya, quería ganar los 3000 de verde para empezar a mejorarme todos Error mío Me has ganado porque he querido dejarte, tío Para hacerlo esto más ímpetu Ya, vale Se nos ha liado Tres ¿Eh? Dos Uno Sí Hostia Hostia, el petróleo Quítalo Vamos a elegir un Espera, ¿dónde está el nuestro típico, tío? De las vueltas Este Este de vueltas Venga A ver lo que caiga, ¿eh? Hostias Hostias ¿Está la cosa jodida? Sí, está jodido Avioncito Avioncito que te crió Avioncito que te crió Que te voy a enviar a muerte Pues manda, manda No puedo A ver, ¿esto qué hace, tío? Esto es una mierda, ahora mismo Es lo máximo que te puedo decir ¿El cocho o qué? Venga, pues repetimos lo mismo Si yo no cobro, tú tampoco Mira, mira cómo se te cobró el globet Nada, nada Yo vamos sin cobrar, no sé si eres consciente Muchísimo Jodido, chaval Bueno, yo voy a... Puedo meter un chute de esos, ¿eh? ¿Ya está? Casi inyección Está mal, ¿eh? ¿Cuánto te ha dado? Sí, sí, sí Mó... Guau, hay que ahorrar 17.000 Es una locura Es una puta locura ¿Quieren que nos matemos? Es el casi inyección ¿El cocho qué? Ni me lo gasta El counter Pero si ya lo he cobrado Igual La inyección, ¿eh? No hay verde ni nada Inyecciones que te dan dinero y ya está, ¿no? Sí ¿No está jodido esta? ¿Te dan lo que tienes de verde o de qué? Sí, imagino Una gran pregunta, ¿eh? Ni idea Vale Bueno, está claro Que aquí ganará el que mejor lo haga Ya empiezas a poner vainas Sí, no está mal Vainas innecesarias Innecesarias, ¿no? Innecesarias totalmente Te da como el comer o a este Pero no te das cuenta Que ya me reparte la pasta No es necesaria Da igual, tío Así contrarrestro Un poco Contrarrestro Casi inyección Da dinero, ¿eh? No vale para nada Lo que acabo de hacer No pasa nada, ¿eh? Lo he aprendido de ti Un poco triste Oye, lo que estamos aguantando El avión es este Que para ahorrar 17.000 Ya se puede Ya se puede estar peleando, ¿eh? Sí Es que Bueno, creo que vamos bien De verdad, ¿crees que vamos bien? Yo no lo veo tan bien Hostia, ¿cómo corre eso, eh? Vamos a ver que sí, corre El tirapos A ver, yo creo que voy guay Yo voy sobrado Ahora veremos Hostias Ahora veremos si va sobrado Porque te tienen que llegar la vida entera Pasa nada Vale, ha puesto otro Yo voy bien Y si te has aguantado, aguanto yo, joder Venga A ver si aguantamos los rosas Eso va a ser un cachondeo Esto para mí Buah, que no me dan, tú ¿Que no te dan el qué? Dinero El escochoque ese de mierda A ver, los amarillos ¿Qué tal vamos? Creo que bien, ¿eh? Uf Bueno, solo que lo ves bien A ver Se van acercando peligrosamente, ¿eh? También te lo digo Yo no pienso parar de mandar Hasta el infinito Los defiendo mejor que tú Es sorprendente ¿Cómo? No lo sé Los penapos estos Hacen cosas, ¿o qué? Eh... Ah, no te lo puedo decir Eso está claro Vamos Porque yo no te estoy mirando a muerte Como tú A ver, ahora Pues nada, ha sobrado Nada, nada, ya mueres, ¿eh? ¿Qué coño me voy a morir? Toma Ya va a andar Estás muy bien, ¿eh? ¿Cómo aguantas tan bien? Bueno Vamos a ver tú Uy, qué rápidos A ver cómo te funciona eso Uf, tío Cómo lo has defendido, ¿eh? Sí, 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 sí ¿Cuánto verde tienes? Dos mil Ay Dios Esta partida está siendo épica Esta partida Susto, ¿eh? Está siendo espectacular Buah, no me renta hacer eso, tío Tengo a vender Hostia Uf Hostia, ¿eh? Hostia, pilotes Ah, ah, ah Muy bien, muy indefinido ¿Cuántos te he gastado? Ala, pero que te has mejorado ¿Y para qué te has mejorado esa vaina? ¿Qué vaina? No sé, te has mejorado el avión de la derecha ¿Te has liado? Ojo, pues es una muy buena estrategia Pero me parece un poquito lamentable Tal vez te lo digo No, pero va bien Va como al comer, tú A ver Hostia, eso va a doler A ver A ver, que llevas tú de gracioso Suelo Esto va a doler, va a doler muchísimo, ¿eh? Un rosilla que entre Vamos, 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 vamos ¡Aló! ¿Qué me has mandado regenerativos rusas? No No, ircoiris Eres un hijo del mal ¡Chavales! Hasta aquí el vídeo Nos vamos con una derrota Pero esto no quedará así Y volveremos a darnos de hostias Recordaros que en la descripción de este vídeo Tenéis skin clara 15% de bonos Skins de Counter Strike Free Nos vemos Adiós A Twitch Twitch también Adiós Música Música